¡Muchachos! Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Al lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo va a cumplirle a mi ranchera No importa que sea muy gallo, me pierdo en unas caderas Al guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Por eso cuando yo muera, que con mi cuero borrarán El fuste de una montura y que lo usara una dama Al fin, ya después de muerto Y el pueblo mi alma reclama, estando entre dos vicios Al lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Por eso cuando yo muera, que con mi cuero borrarán El fuste de una montura y que lo usara una dama Al fin, ya después de muerto Y la justicia me llama, estando entre dos vicios Al lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Y el tema de mis dos vicios a carga del buen amigazo Mauro, por supuesto El fuste de una montura y las ancas de una montura y las ancas de una montura El fuste de una montura y las ancas de una montura y las ancas de una montura